muy buenas a todos y bienvenidos al resumen semanal de nintendo radio y estoy triste y estoy apenado porque no hay nada que más me fastidie me toque mi mi orgullo de creador de contenido verdad que el hecho de tener que asumir el resumen semanal con filtraciones con rumores y con ideas no consensuadas de manera oficial vamos a hablar de celda vamos a hablar una vez más del futuro de nintendo switch y creo que entramos también en un periodo de peligro en el que creo que estamos sumidos todos los que nos dedicamos un poquito a hablar de videojuegos concretamente de nintendo y me he intentado siempre mantener un poco al margen en cuanto a temas de nintendo sugi 2 el remake de fulano y el remake de mengano recopilatorios etcétera pero bueno entiendo y me gustaría que fuese así vamos a hablar también de de modo del próximo nintendo direct está confirmado para para este mes hablaremos un poquito de qué podemos ver en ese direct no creo igualmente que sea esta esta semana un poquito pronto pero bueno de ahora lo comentaremos y bueno pues un par de noticias que que bueno sin más pero bueno vamos a pasar un podcast muy cortito porque entiendo que hablar de los mismos temas durante mucho tiempo puede llegar a cansar y os aseguro de que a mí el primero ojalá tener alguna noticia un poquito más jugosa esta semana pero es que nintendo se me está dando la verdad que la temporada eso sí yo tengo aquí un café espero que vosotros también y vamos con ello bien vamos a pasar un poquito de largo de esta colaboración que ha hecho nintendo con lego una de tantas que ya se venía rumoreando que luego iba a sacar algo relacionado con la franquicia de legend of celda esto se lleva rumoreando desde recuerdo antes de la salida de tears of the kingdom y por eso nintendo había rechazado un digamos esto salió y yo creo que no lo comentamos pero sí que recuerdo esto que salió el año pasado de que nintendo había rechazado unos bocetos de lego de la aldea kakariko el árbol de q y entre otros tantos no entonces yo no sé hasta qué punto se llegaron a cancelar esos proyectos y han lanzado o van a lanzar próximamente el árbol de q y que tiene una pequeña particularidad de que tú puedes cambiar la forma del árbol de q o la apariencia mejor dicho del de ocarina of time con el de el de verdad me da un poco de pena que caes no que se hayan dejado olvidado porque entiendo que hacer tres variaciones de árbol de q pues es complicado además el árbol de q de the wind waker pues tiene un aspecto claramente diferenciado del resto de árboles no pero hubiera estado chulo no hubiera estado el detalle no me lo hubiera comprado igualmente puesto que es una pieza de lego que vale 300 euros cosa que al principio yo pensaba que era broma yo le echaba como alrededor de 100 150 digo bueno pues depende del tamaño que sea pero no los 300 como figura de colección creo que sale más rentable plantar un árbol en casa y llamarlo árbol de q creo que es incluso más ecológico pero bueno pues oye pues para el que el que quiera tiene ciertos detalles de verdad que el ego trabaja muy bien esto que es el de poner pequeñitos detalles pero es que la verdad que el precio no no lo entiendo no sé tampoco el tamaño en ese tamaño real supongo que no pero bueno 300 euros lo pongo un poco pues para rellenar un poco y poner un poco en la miniatura de que voy a hablar pero bueno a mí lo que me gustaría aquí me he venido a hablar de nuestro libro es un videojuego de lego si quieres relacionado con la saga celda ya hemos tenido ese spin off de cadenzo perdón cadenzo necromancer creo que era el hicieron una colaboración con con celda yo tengo el juego la verdad que no lo he jugado tengo ganas de probarlo pero sin más pero la cuestión es que nintendo estaba abierta con un estudio indie hacer algo relacionado con la franquicia celda y hemos visto ese videojuego y ya de hecho switch a mí me da la sensación de que tenemos poquitos juegos igual no tantos tenemos más de los que de los que quiero de los que creo pero menos de los que se han podido tener porque estoy seguro de que cualquier estudio colaborador quiere trabajar con la franquicia celda esto ahora con switch incluso años atrás no pero lego a mí sí que me parece un bueno a la hora de hacer videojuegos que podrían sacar algo de potencial con la franquicia celda no con ese rollo humorístico que tienen ya han sacado juegos de otras licencias como star wars se rumorea que van a sacar algo relacionado con con horizon de playstation y bueno pues no sé por ideas pues podemos ir lanzando ideas que no nos van a hacer caso en ninguna de ellas pero bueno sin más yo quiero hablar del tema de celda y bueno ya digo no no me gusta agarrarme a los rumores pero en esta ocasión una vez más rumorólogos y filtradores de información ahora mismo hay uno esto va un poco como por fases no hay de vez en cuando echas más el ojo a por dios no hagáis eso luego se me han olvidado los nombres pero ahora debe haber uno o una que se llama midori que dato que da dato que acierta y está bastante activa en redes cosa que a mí me escama bastante porque me da la sensación de que va a ser el típico filtrador que te lo dice directamente no te da pequeñas pistas no como como el pior o como que te da como lugar a pensar cosas para mí lo único que merece la pena ver a los insiders estos los reales es para saber más o menos cuando vamos a tener un nintendo directo el contenido del nintendo directo por favor no me lo cuentes o porque al final aunque yo bloque directamente a esa persona otros medios hacen eco y al final pues te acabas enterando y hay gente que disfruta de saberlo todo antes de cura pero de verdad es lo único ya que nos separa de la pureza del videojuego de antaño yo sé que estoy solo en esta batalla pero me gustaría mantenerme siempre lo más virgen posible a la hora de ver los eventos quiero decir con esto de que bueno ha dicho de que hay un juego de celda en desarrollo igual que con lo de mario de la semana pasada al final pues dices bueno pues evidentemente no es nintendo y hace juegos de mario y de celda pero aquí la la cuestión es sabemos perfectamente que en el momento en el que terminan un juego de celda grande empiezan por por el siguiente y estoy seguro de que con esos de kingdom el desarrollo de ese videojuego ya está en una planificación avanzada ya creo que sabe más o menos qué van a hacer ahora se tiene que poner a ello igual que con mario desde hace años el caso es que ha dado ahora una información relacionada con los nombres en clave que tienen nintendo registrados en nintendo para llamar a sus siguientes proyectos y da la sensación de que puede ser algo relacionado con la saga celda estoy a ver si encuentro un poco luego también está hablando de cosas de dragon quest muchísimas cosas no pero relacionado con celda digamos que posiblemente veamos un remake de un juego de celda y esto viene dado porque el nombre en clave de que han utilizado para para ese videojuego es edward y esto no nos quiere decir absolutamente nada pero el nombre en clave de links awakening para nintendo switch en 2017 uno de los mejores juegos del sistema y uno de los mejores celda a mí la verdad que me gustó bastante muy diferente ya hablaremos de muchas llamas a lo del que no dices era richard claro y qué tendrá que ver proyecto richard con con este videojuego bueno pues ya me habéis escuchado hablar de esto pero lo voy a volver a decir caeru no tame ni tanewa naru un videojuego desarrollado en el año 92 para que en boy por intel y existen producido por la grande un bello coi makoto cano y a la composición que azumi te ataca te ataca perdón el videojuego este de por las ranas doblan las campanas que el otro día también se funciona algo de esto porque lo han añadido en el nintendo switch online y aquí en occidente no está uno de los protagonistas del juego se llama príncipe richard y es el videojuego por el que después bebería un poco la influencia un poco bastante de hecho a links a wakery entonces dando un poco la vuelta a todo esto si al proyecto richard terminó siendo links awakening el proyecto edward que es como otro nombre como de la realeza puede ser cualquier cosa pero mi apuesta y por lo que apuntan un poco es que tampoco escuchado muchos rumores de esto durante mucho tiempo pero yo creo que va a hacer un remake de la saga oracle son dos juegos ya está claro con la saga oracle a ver son dos videojuegos no creo que nintendo haga la de pokemon de sacarte los dos juegos diferentes pero es que la saga oracle es dios o sea es es increíble tanto el uno como el otro no a mí me gustó yo creo que me gustó más el seasons creo que es un poquito más sencillo además me gustó mucho el tema de cambiar las estaciones de lugar y tal rumores muchísimos remakes de videojuegos remakes como tal yo llamo remake a lo que fue links awakening llamo remaster a cualquier otro tipo de port que se pueda hacer a nintendo switch es decir ocarina of time 3d mayor asmas 3d lanzados en nintendo switch actualmente no tienen demasiado sentido por varias razones pero sobre todo una ya está en el switch online no es el mismo juego tiene mucho más tratamiento tiene tal el motivo principal por el que se crearon esos remakes fue para sacar las potencialidades del 3d más carga poligonal algún añadido de bueno pues con el tema de la pantalla táctil tampoco mucho pero yo creo que con celda con ocarina of time concretamente es lo siguiente que vamos a ver es un remake digamos hecho desde cero prácticamente no y yo creo que tampoco le hace tanta falta ocarina of time no lo compro día 1 y eso yo creo que lo haríamos todos no incluso de mayora con wing way que ritual el princess supongo que el nombre de los proyectos se dan a proyectos nuevos estamos trabajando en este proyecto no creo que el proyecto eduart tenga que ver con los ports de juegos de wii u a nintendo switch y bueno pues no sé a lo mejor un remaster de a link between worlds es que al final los juegos de nintendo 3ds ya han quedado en un segundo plano y se jugaron y supongo que bastante es un juegazo también a limiting worlds un remake de a link to the past bueno también podría ser porque no yo apostaría más por la saga oracle y que seguramente sea algo que esté trabajando en ello la misma gente que hizo el remake de links a huequín pero bueno al final es un poco hablar por hablar ahora bien cualquier cosa que tenga nintendo pensada para este año un remake de a un juego de celda algún port de wii uu o cosas pequeñitas las veremos estoy 100% seguro en este mes mi idea para hacer este el podcast de esta semana al ver que no tenía muchas noticias por las que hablar era la idea de hacer un pequeño resumen de todo lo que nintendo nos ha dado este año 2024 estamos ya a mitad de año son poquitas cosas y muy dosificadas no y hemos tenido que si el mario de su don kiko en princess peach etcétera no todavía hay muchas third parties que tienen que llegar a nintendo switch entre las cuales está sobre todo la franquicia dragon quest de hay varios proyectos que estoy seguro de que van a llegar a nintendo switch entre otras no pero lo que sí que me gustaría analizar un poco con vosotros es que todo este trayecto hasta mitad del 2024 con el rumrum de si este año íbamos a ver la nintendo switch 2 y parece ser que no que va a ser ya para el año que viene pero nintendo no va a abandonar nintendo switch este año es algo que ha aprendido a hacer con el tiempo no no abandonar un sistema además tan exitoso como como es este y es complicado analizar esto también un poco porque al final nintendo es capaz de sacarnos cualquier cosa en cualquier tiempo y es tan sencillo como eso estamos a junio en junio de a cualquier cosa que vaya a sacar nintendo para la campaña navideña puede ser el gran juego de mario que nadie se espera y lo podemos tener en octubre perfectamente si lo anuncian ahora en junio lo puede tener ya listo puede tener los ports de de celda puede tener el remake este que estamos hablando ahora de algún juego de celda podemos tener cualquier cosa no lo que sí que creo es que va a ser un nintendo direct lleno de cosas que ya conocemos en la cantidad y en la medida que sea de absolutamente igual tal vez nos saquen un remaster del fire emblem de gamecube bueno es un juego que ya conocemos que nadie jugó en su día pero bueno que que ahí están hoy y al final por las luego las críticas van a ser las que son pero al final lo que con lo que nosotros nos quedamos por lo menos aquí es en los juegos y si no hemos jugado algún juego nunca oye pues mira si nintendo lo trae pues enhorabuena estoy seguro de que muchísima gente no había jugado nunca paper mario la puerta milenaria y los haciendo ahora nintendo switch y se está llevando una grata sorpresa estoy convencidísimo de de eso pero creo que van a ser todo juegos y proyectos que se desarrollan en un corto plazo hace unos meses se hablaba de el armario o el cajón de nintendo había varios números alguien está metiendo ojo ahí en el nombre de los proyectos porque hace unos meses también hablábamos de esto de princess pitch show time que era tener un nombre en clave o en el código que venía un poco a decir de que era el siguiente juego a josh y al último juego de josh y a joshis crafted world que salió creo que en 2018 2018 2019 salió ese videojuego y digamos que el juego de pitch de este año es el típico juego de cajón el juego de cajón se le llama al típico juego que tiene nintendo cuando no sabe qué sacar y abre el cajón y ahí hay juegos hechos ya y terminados no y lo lanza no sé tampoco muy bien cómo interpretar eso porque es un videojuego el de pitch que ha salido muy mal en el nivel de rendimiento si son juegos que llevan mucho tiempo macerándose en un cajón entiendo que esos videojuegos tienen un tratamiento más de pulido y no ha sido el caso entonces bueno pero estoy seguro de que nintendo tiene todo ese cajón lleno de juegos que en un principio iba a lanzar en esta nintendo switch que se los está aguantando para la siguiente no pero aún así tiene que coger algo de ese cajón y lanzarlo en esta consola en cualquier tema de deporte de refritos yo apuesto siempre por ellos los juegos grandes tardan en hacerse y juegos como tierras de kingdom o super mario wonder en el mismo año generalmente es una rara avis no 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 ocurre demasiado cotidianamente no digamos no 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 es tan sencillo de ver años tan tan buenos en general el año pasado 2023 ha sido un buen año para el mundo de los videojuegos un buen año en cuanto al lanzamiento de videojuegos no como está la industria que eso ya es otra movida cada vez vamos a peor pero en cuanto a videojuegos el año pasado pues fue francamente bien sin embargo en esta primera mitad de año no hemos tenido grandes lanzamientos más allá de bueno ahora alguno me dirá no si es que salió porque a ti no te guste no te no quiere decir que no pero bueno nadie se acuerda que ha salido un nuevo juego de yakuza este año por ejemplo o el final fantasy 7 revierce un juego que se ha pegado la leche tremenda no y en cuanto a nintendo pues una vez más no tenemos mucho más de lo que de lo que comentar de lo que haya sacado este año y a partir de aquí pues ya veremos faltan temas de interés como pokemon que man para este año de momento no tiene nada cosa que me extraña mucho y yo creo que es bueno el año pasado ya se tomaron un poquito el descanso pero este año no hay absolutamente nada y por ejemplo ha salido un una filtración de nuevas mega evoluciones yo entiendo que ese videojuego está más más cerca de lo que lo que pensamos lo ponen para navidades del año que viene yo creo que no creo que es un juego que podemos tener en la primera mitad del año que viene y bueno sin más no pero que podríamos tener de pokemon este año también pokemon no no sé si tendríamos algo de pokemon nuevo en un nintendo direct o se lo guardarían en un pokemon present que sería un poco lo suyo y que nintendo nos tengamos aquí cosillas no relacionado con nintendo este año tendremos cosas yo me apuesta y por aquí vamos a terminar ya el podcast vamos a empezar con las apuestas os animo a vosotros también que lo pongáis en los comentarios fecha del nintendo directo de este mes y uno o dos juegos que creáis que van a salir en ese nintendo directo mi apuesta es que va a ser en la semana del 10 yo creo que van a estar más o menos es que tendría que mirar un poco también el resto de fechas porque yo creo que nintendo va a preferir estar sola no cuando haga microsoft el suyo o biso creo que va a querer estar sola pero bueno digamos por ejemplo en la semana la segunda semana del o tercera no de junio del 10 al 16 mi apuesta son un remake de un juego de fire emblem es que es que estaréis diciendo es que eso ya se haya se ha dicho no se han dicho muchas cosas es verdad que yo creo que aquí vamos a ver algo de metroid seguramente me estoy prendo y yo creo que deberíamos ver algo de metro en 4 básicamente y no sé a mí me gustaría ver algo de joshie por ejemplo o de por o de kirby a mí me gusta personalmente prefiero algo de ellos y mi apuesta es metroid y joshie algo de los dos no me voy a venir muy arriba con cosas de cel las cosas de poquemos cosas de mario con que apostar por algo de mario es tirar al caballo ganador pero yo creo que yo creo que sí lo más o menos seguro que puedo tener es que para ver algo de metroid y lo segundo que no creo pero que me gustaría es algo de ellos uno un nuevo juego de ellos y es el típico juego que a ver no te debe de costar muchos años en hacer hace mucho del último juego de ellos y han tenido una continuidad con el de wii yu con el de switch yo creo que un yo siempre te molaría pero bueno yo creo que se van a esperar un poquito también al tema de la de la película y bueno pues a ver qué tal pues nada gente aquí dejamos el podcast no me quiero hablar mucho más de lo necesario así que ya lo he hecho de hecho y lo dicho nos vemos en los siguientes procesos recuerdo tenemos el evento mario listo la semana que viene bueno esta misma mañana mismo pasado subiré el de super mario 64 tremendo lo estoy rejugando ahora no sé si lo terminaré seguramente sí pero bueno ahí estoy dándole al mario 64 y bueno pues lo he dicho ya y alguna sorpresita voy a hablar un poquito de del otro el otro mario el mario bueno un abrazo gente nos escuchamos en los siguientes pozas